Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de YouTube El Levón Dorado. Esta pieza corresponde a una pieza de Master del Universo, a una caja concretamente, Aquatack, este es el interior, que es lo que trae, caja europea, como veis en el código, viene Master del Universo en inglés y Master del Universo en español. El título está en español, fabricada por Mattel, con la referencia 1-9-4-9. Estado de la caja, como veis, bastante buen estado. Se puede ver la parte lateral, aquí tiene un rasguño, probablemente es un precio que se habrá quitado. Parte posterior, viene en español, este es el contenido. Mattel, referencia 1-9-4-9, viene en español, año 1989. El lateral de la caja, y falta la parte de abajo, que como veis, está bastante bien. Master del Universo, Aquatack, la podéis encontrar en nuestra tienda en ebay, El Dragón Dorado, en todo colección también, El Dragón Dorado, y este vídeo es para nuestro canal en YouTube, también El Dragón Dorado, donde podrás encontrar otros muchos vídeos de piezas parecidas a esta.